Lo único que hice fue contar la verdad. Tras ese tipo de conductas sigan existiendo, se sigue normalizando algo que no es correcto. Lo que te puedo decir es que estoy muy sacudida, muy movida, conmovida con la reacción de solidaridad que he recibido y muy movida. No quiero hablar más del tema, pero les agradezco su interés y su solidaridad. Si los medios no hubieran normalizado lo que pasó, no hubiera vivido lo que viví. El pasado 8 de marzo, Sasha Sokol rompió el silencio y dio a conocer que Luis de Llano se aprovechó de ella cuando mantuvieron una relación sentimental hace muchos años. En ese entonces, Sasha Sokol tenía solo 14 años, mientras que Luis tenía 39. Quiera lucrar en lugar de ofrecer una disculpa porque esto haya sucedido. Esos señalamientos han generado toda una ola de dimes y diretes que aseguran que esto ha sucedido a lo largo de los años en el mundo de la frándula y siempre se ha mantenido como un secreto a voces. Timbiriche es una familia. Todo lo que pasa en las familias es doloroso para los otros. En el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, diferentes reporteros encontraron a Sasha y la cuestionaron sobre los diversos rumores que existen sobre la creación de una bioserie de Timbiriche. Rápidamente Sasha dio a conocer que no se ha dicho nada concreto. El día que se denuncie se van a enterar por hacer eso. Gracias. Pero aprovechó el momento para señalar a las televisoras como Televisa de no haberla protegido cuando fue su talento infantil. Ahora Sasha pide que no se aprovechen de su historia solamente para sacar dinero. En nombre de los niños y niñas, timas de a**o, yo les pido que le vemos el nivel de la conversación. Sasha comentó que de la serie de Timbiriche se ha hablado durante muchísimos años. Por esta razón no hay nada concreto. Pero sí dijo que las televisoras han querido sacar provecho de todo esto. Al igual que medios de comunicación al tocar este tema tan delicado. Agradezco mucho que respeten este momento tan doloroso que estoy viviendo. Sasha también mencionó que como ella y Luis de Llano han vivido tantos años dentro del mundo de la farándula. Las personas pueden llegar a pensar que esto también es parte del show. Sin embargo, Sasha dijo que no lo era. Sasha finalizó la entrevista con medios de comunicación pidiendo mucho respeto por su situación asegurando que no tenía nada más que decir al respecto. Es importante mencionar que a través de distintas redes sociales el público se ha dividido en opiniones al hablar del tema de Sasha Sokol y Luis de Llano. Muchas personas están completamente apoyando a Sasha pero otras también se ha puesto a pensar por qué ella duró tantos años guardando silencio y justamente en el marco del Día Internacional de la Mujer decidió romper el silencio. Además han hecho hincapié en que la relación de Sasha y Luis era totalmente pública y duró mucho tiempo. Los padres de Sasha sabían de esa relación entonces sí estaba tan mal porque ellos no hicieron nada para apoyar a su hija y quitarle de encima al productor Luis de Llano. Hasta la fecha podemos decir que este caso parece que no tendrá un final muy pronto por lo que ahora mínimo tendremos que esperar a unas nuevas declaraciones ya sea de Sasha o de Luis de Llano. Este fue el Muro de la Fama dale like a este video suscríbete y síguenos en Facebook pero antes de que te vayas ¿qué te parece si checas este siguiente video? estoy segura que te va a encantar espero que tengas un excelente día nos vemos muy pronto bye